Buen día comunidad de la Universidad San José. Bienvenidos a este primer video tutorial de Ambientes Web 1 en el cual empezaremos a conocer un lenguaje de hipertexto llamado HTML. Entonces comencemos. Hoy en este primer video tutorial empezaremos a crear nuestro ambiente web realizando una introducción a la estructura de HTML. Entonces comencemos. HTML es un lenguaje de hipertexto el cual nos permite construir una estructura de una página web. Su sintaxis se maneja a través de etiquetado tag. Lo que nos permite es agrupar el contenido en cierta estructura. La estructura es esta que vamos a empezar a trabajar. La cual se trabaja con un mayor que y un menor que. Y dentro encapsulamos las palabras de nuestra etiqueta. En este caso para que nos reconozca que es un documento HTML, colocamos HTML. No importa si es mayor o menor o no las letras que trabajemos. Igual nos va a funcionar. Siempre que abremos una etiqueta la cerramos la misma etiqueta con un bagasglash. De esta manera. En este momento le estamos dando a conocer a nuestra máquina que va a ser un archivo HTML. La segunda etiqueta importante en esta estructura es esta que se llama HEAD. Es la que nos va a permitir llamar a la pestaña en nuestro navegador. Ahí está. Se llama HEAD. Ahora bien. Sobre esta misma etiqueta hay una que se llama TAE. La cual nos va a permitir darle un mensaje a esa pestaña. De igual manera. Abrimos y cerramos la etiqueta con el bagasglash. Ahora bien. En medio de estas dos etiquetas TAE vamos a colocar el mensaje. En este caso es ambientes web. En el de ustedes, el mensaje es que ustedes quieran agregar. ¿Listo? Ahora bien. Luego sigue otra etiqueta que es de las más importantes desde mi punto de vista que es body. ¿Listo? Cuando la abrimos la cerramos. Esta etiqueta nos va a permitir construir todo el contenido de nuestra página web. Sobre estas dos etiquetas podemos combinar y agregar cualquier cantidad de etiquetas que necesitemos para construir nuestro documento HTML. ¿Listo? Ahora bien. Lo que debemos hacer que nos corra nuestro pequeño, nuestra pequeña página. Haciendo un archivo. Guardar como. Le podemos dar el mensaje que deseemos para guardar. En el caso de ambientes. Enleamos guardar. En el caso de ambientes. Enleamos guardar. En el escritorio. Ahora bien. Voy al escritorio. Tengo la ubicación donde guardé mi archivito HTML. Si se dan cuenta, lo guardé con el nombre de ambientes. Aquí en el escritorio me va a aparecer de manera automática el navegador predeterminado que tengamos. Entonces, si lo clickeo. Ya tenemos nuestra primera página web. ¿Listo? Si se dan cuenta, el Hearth hizo el llamado a esta pestaña en la cual con la etiqueta tag colocamos el mensaje que deseamos colocar. ¿Listo? Ahora bien. Dentro de los dos body, el que está abierto y el que está cerrado, podemos empezar a colocar mensajes. Le damos a guardar y se va a ver reflejado en nuestro archivo. Como se dan cuenta. Y ahí podríamos empezar a jugar con diversas etiquetas. Para volver de pronto el mensaje más grande. Utilizando la etiqueta H1. Igual siempre cerramos la etiqueta. Para volver de flash. Actualizamos, si se dan cuenta. Y empezamos a jugar con el contenido. ¿Listo? Esta palabra la podemos colocar en el centro utilizando una etiqueta llamada Center. De igual manera, cerramos esa etiqueta. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Ahora está en el centro. De igual manera tenemos muchísimas etiquetas para empezar a combinar y crear nuestro sitio web. ¿Listo? En nuestra plataforma, en nuestro sitio de ambientes web, ya agregué algunos sitios, algunos links donde pueden encontrar diversas etiquetas y empezar a trabajar. No siendo más, muchas gracias por su atención prestada y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. ¿Listo? Listo. Y así damos por terminado y concluido el día de hoy la explicación de introducción a HTML con su sintaxis y las diferentes etiquetas que necesitamos para combinar para crear nuestra primera página web. No siendo más, muchas gracias por la atención prestada por ustedes el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.